Me están preguntando que cómo lo hacemos para que las gallinas se metan los gallineros, pero ellas solitas se van. Voy a recoger los huevitos que faltan. Ya, ya, ya va el dilamor, es el ketchup, él es el ketchup punta, él las llama. Así que no ocupamos llevarlas, ellas solitas se van. Aquí no hay nada, nomás está el nidal. Vamos a ver, este es el nuevo gallinero. Y pusieron tres. Aquí están, de la Linda, de la Matilda y de la Canela. Ya el milamor es cuando ya está ahí, es seña que ya las gallinas se tienen que venir. A veces se vienen todos juntos, a veces andan por ahí comiendo animales. Y así personalizamos los huevitos, dice rancho la cabra. Y depende de quién sea, les ponemos el nombre y por ahí le ponemos este rancho la cabra. Y pues ya, ahorita, ya se van a ir a dormir las gallinas. Ahorita les voy a enseñar cómo es que se van a dormir. Y ahí van todas las gallinas ya. Y yo creo que les enseñamos dos veces que se tenían que ir a dormir ahí. Y pues ya después solitas se iban. El gallo es el que las lleva siempre, él es el que las lleva a poner. Y ya cuando se van a dormir, él también es el que ketchup punta. Y ya todos saben que van para allá. Vean cómo corre. ¡Córrele! Y se meten. Y siempre es a la mera hora como entre las 7 y 15 cuando ven que ya empieza a pardear. Y así como madrugan, también ya a estas horas. Ahí van, ahí van, ahí van. Y ya ahorita le voy a ir a cerrar la puerta, a contarlas. Pero ya nomás esperamos que se meta la última. Buenas o menos huevoncitas. Pero vean qué bonitas y miran. Y pues yo me pongo las poderosas y ahora sí vamos a este, a cerrarle la puerta. Pero ya... ¿Ven? No ocupamos irlas a meter. Y cuando vamos a cerrar la puerta y vamos a contar las gallinas. Se echan su último taquito, ahí tienen su agua. Y pues mira, aquí están las que viven en el primer piso, en el segundo y en el tercero. Tienen sus escaleras y pues los pueblos duermen allá. Y ya vieron que no ocupamos venirlos a meter, solitos se meten. Entonces ya ahorita aquí tienen agua, aquí tienen comida, aquí tienen todo. Para que si no los venimos a sacar temprano, pues ellos ya comen. Y ahí están. ¿Y qué creen? Pues que la linda, la Matilda y la Canela andan peleadas por el Mil Amores. No, el Mil Amores ya nada más, ya no quiere a la linda. No, ya la dejó, la dejó por otra más tiernita, por la Matilda. Ellos duermen ahí y la linda se les acerca y no la quiere. Vean, él nomás duerme con la Matilda y la linda va y se sube solita. Ya se sube a saltarse al piso. No, pero es hasta entre ellos tienen pues acá diferencias. Y así es la vida amorosa de este Mil Amores y sus gallinas. Hasta mañana. Y les tengo una mala noticia. ¿Se acuerdan de mi gallinita, la güera? Se me murió. Entonces la enterramos y le vamos a llevar a su florecita. Aquí vamos a tener nuestro alugacito para que las gallinitas. Este, ni modo. Se nos fue la güera. Y pues así es como las gallinas se van a dormir. Bueno, pues ya luego les voy a subir más videitos. Así que si les gustó den like, no vayas por allá.